This is the remix, y me traje a Camilo Tú, estás pa' comerte toda todita si estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tatu Ay, hace que la nota nunca se va Ay, no hace falta nada si estás tú Yeah, yo no sé Me di cuenta que por esa sonrisa yo vivo Camilo, yo quiero conocerte Como nadie te conoce Dime que me quieres Pa' ponerlo en altavoces Pa' mostrarte que yo soy tuyo En las costillas me tatuó tu nombre Yeah Ay, que es lo que tiene y yo no sé Que me mata y no sé por qué Muéstrame ese tatuajito secreto Que no se ve Porque tú, tú Con ese tatu, tú Tú, estás pa' comerte toda todita, bebé Uh-huh Todita Tú, estás pa' comerte toda todita si estás tú Así estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tatuaj Ay, hace que la nota nunca se va 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 Ay, no hace falta nada si esta no hace falta nada, bebé. Dice, no, 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 ay. Es que yo no quiero a más nadie, que no seas tú en mi cama. Baby, cuando te despiertes, levantan antes que te vayas. Solo tu boca es lo que desayuno, siempre aprovecho el momento oportuno. Como ya no hay ninguno, déjame ser tu número uno, baby. Tú, estás pa' comerte toda todita, así estás tú. Te ves tan rica esa carita y ese tatú. Ay, así es que la nota nunca se va. Ay, no hace falta nada si estás tú. No hace falta nada, nada, si estás tú, baby. Tú, estás pa' comerte toda todita, así estás tú. Te ves tan rica esa carita y ese tatú. Ay, así es que la nota nunca se va. Ay, no hace falta nada si esta no hace falta nada, bebé. Eh, 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 eh. Rarrabo Alejandro. Camilo, Camilo. Esto es un remix pa' la nena mala y buena, eh. Ey, no hace falta nada, nada si estás tú, baby. ¡Hasta la segunda!